150 nicaragüenses renunciaron a su condición de refugiados en Costa Rica para retornar a Nicaragua, pero las autoridades impidieron su ingreso este 21 de julio, según denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El CENIT reportó que el gobierno de Nicaragua les exige el resultado negativo de una prueba de detección de COVID-19 para permitirles el ingreso. Ninguno de los refugiados porta el documento ni tiene los medios para acceder al test. En la misma situación se encuentran 80 nicas procedentes de Guatemala, a quienes tampoco se les permite el ingreso a su país. Los ingresos acordados previamente de los migrantes nicaragüenses procedentes de Panamá han seguido en estos días. 100 personas más lograron entrar a territorio nica este miércoles. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alentó a las autoridades de Nicaragua a permitir el retorno de los nicaragüenses varados en otros países por cualquier razón. 10.360 incidentes que incluyen muertes, agresiones, lesiones y amenazas se han registrado en Nicaragua desde julio de 2018 hasta la fecha, tras el estallido de la rebelión de abril de 2018 y la represión con la que respondió el gobierno de Daniel Ortega en contra de opositores. La represión estatal se ha presentado en ciclos asociados a eventos conmemorativos para la oposición, con el objetivo de eliminar cualquier acto de protesta contra el régimen Ortega Murillo. Son parte de los hallazgos presentados por el monitoreo Azul y Blanco, un equipo dedicado a registrar denuncias en torno a la represión estatal. La labor que ustedes están haciendo no es solo importante para hoy, es importante para el futuro, pensando en la memoria histórica de lo que ha pasado en Nicaragua durante estos años, pensando en una actual comisión de verdad que exista, pensando también en procesos penales el día de mañana. Cinco de los siete ciudadanos de la isla de Ometepe que fueron detenidos el pasado 19 de abril por protestar contra el gobierno fueron condenados este 21 de julio. El sistema judicial controlado por el régimen Ortega Murillo acusa a los ciudadanos de obstrucción de funciones, lesiones leves y secuestro extorsivo agravado. Para la reapolítica trans Celia Cruz, el Ministerio Público pidió 11 años de cárcel. La abogada defensora de derechos humanos María Oviedo dijo que la mujer solo se limitó a grabar una transmisión en redes sociales exigiendo la liberación de los detenidos. La unidad sindical magisterial reportó este martes una baja asistencia escolar en la reanudación de las clases en Nicaragua tras las vacaciones semestrales. La asistencia escolar fue de un 4% hasta un 40% en los distintos colegios del país debido a la pandemia de la COVID-19, reportó la organización. En un recorrido realizado por Confidencial en Escuelas e Institutos Públicos de Managua, se comprobó la poca asistencia escolar y el riesgo que corren los estudiantes ante la falta de control de distanciamiento físico en los recintos. En nuestro canal de YouTube les recomendamos nuestro segmento Los Clásicos de esta semana, en que seleccionamos material periodístico histórico que a su vez es de interés y relevancia actual. En el más reciente episodio presentamos un fragmento del documental Nicaragua, una revolución confiscada, una mirada crítica al pasado. Algunos de los protagonistas de la revolución que derrocó la dictadura somocista en 1979 brindan una reflexión sobre este proceso y las repercusiones que vemos hasta el día de hoy.